¿Tiene 45 años o más? ¿Tiene sobrepeso u obesidad? ¿Pasa mucho tiempo sentado o acostado? ¿Uno de sus padres o uno de sus hermanos o hermanas tiene diabetes tipo 2? ¿Si es mujer, tuvo diabetes gestacional o su bebé pesó más de 9 libras al nacer? Si usted contestó que sí, usted tiene más probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2. Noviembre es el mes nacional de la diabetes, un momento en que las comunidades de todo el país se unen para llamar la atención sobre la diabetes. La prediabetes es una afección grave en la que los niveles de azúcar en la sangre son más altos que lo normal, pero todavía no han llegado a niveles lo suficientemente altos para que se diagnostique diabetes tipo 2. Aproximadamente 96 millones de adultos en los Estados Unidos, más de uno de cada tres, tiene prediabetes. Entre ellos, más del 80% no sabe que la tiene. Sin intervención, muchas personas con prediabetes podrían desarrollar diabetes tipo 2 dentro de 5 años. Perdiendo solo 5% a un 7% del peso corporal y con solo agregar 150 minutos de ejercicio por semana, reduce el riesgo de prediabetes en un 58 a un 71%. La extensión de la Universidad de Minnesota ofrece las clases Yo Puedo Prevenir la Diabetes, un programa para prevenir la diabetes tipo 2 como parte del Programa Nacional de Prevención de la Diabetes. El programa ayuda a las personas a perder peso, hacer cambios en su estilo de vida y ser más físicamente activo. Para obtener más información, busque su educador de Snapchat más cercano o mándenos un mensaje privado en el buzón de mensajes de nuestra página de Facebook Avancemos en Familia. Tome medidas ahora para prevenir la prediabetes y la diabetes tipo 2.